Bogotá, domingo 25 de junio, Lotus by Theatron presenta Caribbean Sunset Disfruta de la mejor terraza de la ciudad bajo la luz del sol, no cover Desde las 3 de la tarde, envuélvete en el ambiente más sensual del club Con los grandes éxitos del Dancehall, Reggae, Moombatón, Raga y Hip Hop DJ invitado, Hunter Selecta, el cazador de ritmos Uno de los DJ más representativos de la escena Reggae Dancehall a nivel nacional Residentes, Dance Crew Caribbean Sunset Domingo 25 de junio Porque Theatron de película, siempre te dan más Te dan más Theatron, 15 años